¿Cómo empezamos la temporada con mucha anticipación? Porque ya en junio ya tenía contacto con los jugadores, o sea que con mucha antelación pudimos trabajar con alrededor de 20, 25 jugadores de acá, preparando el local también. Y sumando ahí junto con Carolo los chicos de inferiores. Y estuvieron llegando los refuerzos una semana antes. Así que esto no está exento de dificultades propias de lo que puede ser una pretemporada o el comienzo de un proceso. Pero, qué sé yo, bueno, hemos tratado de buscar los mejores lugares para entrenar, prever el tema de la lluvia. Eso para nosotros es un problema grande porque no se puede usar ni la cancha de césped ni la de sintético tampoco. O sea que... Gracias. 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 Gracias.